Mario, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino la cara de satisfacción. Más allá de todo el cansancio y el agotamiento, en el medio un corte de luz se reprogramó el bingo, pero la gente respondió y creo que eso también es lo importante. Buenos días, Mario. Buenos días a todas tus audiencias. La verdad que sí. Hoy, te puedo decir, bueno... Tarea cumplida. Tarea cumplida después de estos días de tanto trabajo, del momento que se cortó la luz. La verdad que el sábado la gente volvió al estadio y la verdad que estamos realmente muy contentos. ¿Qué se viene ahora? ¿Para qué eran los fondos? Y bueno, la verdad que nosotros teníamos algo ya programado. Y bueno, teníamos algunas deudas pendientes que pagaron, tareas de mantenimiento de la cancha, de obras que hemos hecho. Y bueno, después teníamos una gran deuda con el doctor Elías Monte, por un caso... ¿Por un juicio de una anterior gestión? Claro, 18 años atrás, donde anoche, gracias a Dios, a las 20 horas le pudimos pagar en efectivo al doctor 40 mil pesos, donde el club quedó sin deuda. La verdad que fue una emoción muy grande para todos nosotros.